Niño, ¿cómo quedó el Santos? A ver, ¿y cómo le haces en el estadio? ¿Y cómo gritabas gol? ¿Y cómo quedó el Santos? ¿No se ve? Empataron ¿No se ve? ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedó el partido? Canta una canción Canta, canta Volte para acá ¡Bravo! Pulgarcito Pulgarcito Niño, pulgarcito No la agarres, güey Saluda Dile, ¿qué onda, banda? Di ¿Qué tranza? Ey, diles ¿Qué tranza? ¿Qué onda, banda? Dile Dile, hijo Dile ¡Eh! ¡Eh, hazme caso, güey! ¿Cómo quedó el Santos? ¡Bravo! No ¡Bravo! ¡Bravo!